Es una moción que nos la hace llegar la plataforma de representantes en defensa del sistema público de pensiones de Linares. Hace unas semanas tuvimos en esta sede una reunión con representantes de la plataforma y nos hacían llegar esta moción para que el equipo socialista la lleváramos al pleno. Una moción para la adhesión a la medalla de Andalucía 2020 a los y las componentes de la marcha en defensa de las pensiones públicas. Desde el día 21 de septiembre hasta el 15 de octubre de este mismo año 2019, un grupo de hombres y de mujeres pensionistas andaluces andaron 655 kilómetros de derrota a Madrid portando la bandera de Andalucía. Como digo, un grupo de hombres y mujeres con la bandera de Andalucía al frente, con edades de entre 58 y 80 años a pie, todos estos kilómetros, con espíritu solidario para que con todo y todas las pensionistas se hiciera escuchar su reivindicación y su lucha. Por eso, este grupo municipal socialista pide los siguientes acuerdos al pleno. Solicitar la adhesión de la concesión de la medalla de Andalucía 2020 a los componentes de la marcha en defensa de pensiones públicas. Apoyar la solicitud del movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas que se registró en el Parlamento andaluz el pasado 15 de octubre y comunicarle al señor consejero de Presidencia, don Elías Bendodo Benazá, responsable del inicio de las menciones y distinciones que se le otorgue esta medalla. Contaremos con la presencia de representantes de esta plataforma. También este grupo llevará un ruego donde vamos a solicitar al equipo de gobierno que esta plataforma forme también parte del Consejo Local de Mayores.